hola muy buenas soy alex bienvenidos al canal estamos en un episodio más de trucos del modern warfare 2 estamos en el segundo paquete de mapas que es el de como era pero tú estímulo y bueno hay un truquito estamos en storm es un truquito bastante chulo ya que eso no es una zona buena del mapa pero bueno si pasa alguien por ahí no te ve y bueno pero sabes lo que pasa con esto que que la que si tú te mata a uno campeando por cerca sin ir a matarle hay es lo que tiene cuando hay un campero la venganza siempre está ahí bueno pues primero hazlo tú no apertur y luego que lo vean desde mi cámara bueno ya no no a lo que si quieres a lo que si quieres vale y luego y luego lo haces tú y así se ve que no hay nada bueno primero decir que no estoy en mi perfil este es el perfil del pertur ya que no tengo el paquete de mapas en mi disco duro y me lo intenta descargar pero bueno no sé qué coño pasa y bueno como podéis comprobar estamos aquí en este camión no está reventado ni nada nos subimos arriba del todo y sin caernos tenemos que caer en la zona esta de aquí vale a ver si nos sale a la primera ahí no te muevas yo creo que es ahí aquí aquí ya está no ahí no ahí no tenías que estar ahí como medio suspendido en el aire voy a hacerlo así vale yo antes yo antes me quedaba ahí si por donde te has quedado antes antes aquí estoy vale y ahora apertur como está en mi equipo cuando reviente el camión no me va a matar y el bidón se va hacia la izquierda vale yo como estoy en la zona izquierda me meto dentro del bidón yo no veo el bidón desde fuera y pertur no me está viendo vale yo puedo disparar de fuera puedo hacer lo que sea pertur ahora se va a cambiar de equipo y vais a verbar que yo lo puedo matar bueno es un truquete que como podéis ver que no es una zona muy buena del mapa ya que ves muy poco ves la zona esta de la salida de aquí del garaje y ves un poquito si vienen por esta zona por la ventana esta del camión pero bueno es lo que hay es un truquito más ya ya tenéis bastantes operaciones especiales y de luego tengo que decirte que yo juego mucho este mapa es una zona bastante concurrida así que mejor me lo pone mira ves como puedes comprar perturbes aquí que ya en mi perfil como he dicho antes y le puedo matar si le puedo matar está bastante bien en esta zona si pasan por aquí pues te puedes hacer un par de vacillas o tres ellos volverán a la venganza no te verán los volverás a matar etcétera así todo así mirad si yo ahora vuelvo otra vez como podéis comprobar estamos en un live ya que han llevado el perturito por teléfono he colgado tío lo siento que vuelvan a llamar más tarde y aquí tengo estoy viendo por la ventana lo veis no lo estaba viendo por la ventana vale esa ventana está también de puta madre si no hubiese fuego ya sería espectacular porque de aquí podemos vamos la arte llevo pepos a ver si el pepo pasa por ahí aquí lo suyo claro es llevar camaleón pues si te quedas en munición pues claro la buena camaleón además el warfare 2 es lo que tenía es una guarnada pero y bueno vamos a vamos a ver la otra parte cuando perturbe está dentro y yo estoy fuera y comprobareis que no ves absolutamente nada la verdad es que la historia está bien a ver es un truquito más pertur como ya tenemos muchos y está de puta madre está de puta madre a mí me ha molado hay miles de estos chicos ya lo sabréis y me pongo de estrenos a ver a ver a ver la cuestión es reventar el bidón vale si realmente es la cabina luego el bidón se va a quedar igual entonces no va a salir pero tú te tienes que caer aquí hoy que puedes saltar tú directamente ahí sí bueno a mí me ha salido antes ahora aquí ahí donde estaba yo aquí pero tienes que caer tienes que caer aquí sí sí ven aquí ven aquí perturbe aquí ven aquí hace esta salta por aquí que yo he saltado antes no sé cómo pero he saltado vale ya sé dónde es ya está yo ya estoy mira perturbe aquí viene aquí salta por aquí mira mírame mírame salta así tú esa es ahora ponte ahí esa es la buena vale ya está ahora vamos a reventar el vídeo a ver ok habéis visto pertur ya no existe y como es del mismo equipo está dentro del bidón esa es la zona buena porque como como quieres comprobar el bidón se va hacia la izquierda entonces perturbe se queda dentro pero no te puedes mover no te puedes mover por el bidón te quedas todo el rato en una zona estás en la misma posición todo el rato y vamos a cambiar de equipo para que lo que hay es que no me puede matar sí una cosa que anotar y es que si queréis lo podemos comprobar que no puedes tirar nada más que rachas nada más que predator y uav y además rachas con maletín no las puedes tirar a no ser que sea la bomba es decir tú te pones uav te pones predator y te pones la bomba por ejemplo para hacer esto y ya está porque por ejemplo un payload no te deja no entiendo por qué hay rachas que sin rachas que no un apoyo no te deja para tirarlo no no lo entiendo mira pertur me está disparando ahora y yo no le puedo matar yo sé dónde está él pero no lo puedo matar él me ha pegado un churrazo ahora yo hago la guarraba me quedo sin munición una tamaleón de toda la vida ponte un poquito más lejos me ves aquí no he visto las balas pero no ponte donde estabas antes donde te he matado pero un pelín más lejos aquí tú me ves me ves por la ventana no ponte más para la ponte más para donde te he matado antes vale espérate un segundo dispara donde has disparado la ventana tú a la ventana de dónde del camión no espérate ahí me ves y bueno chicos ya habéis visto una buena clima clima se puede poner aquí abajo ya pero ahí las clima pues poquito puedes hacer ahí si van a buscarte pues mira eso pues eso que eso que ganan sabes y bueno ya aquí se acaba el no sé qué episodio de todos los juegos que tengo yo en modern warfare 2 en opciones especiales online el tema de armas chetadas y tal y bueno espero espero que os haya gustado el live si queréis más ya decirlo investigaremos y tal en modern warfare 3 no hay mucho de esto ya que bueno siempre que se encuentra uno se publica muy rápido y los de infinity wars activision 2 tiene la claymore del pertur tengo que deciros que en modern warfare 3 lo del avión en terminal lo han parcheado es verdad lo de subirte no si lo han parcheado completamente tanto con el cuchillo táctico como con la cuerda no es que es un juego que están completamente subiendo actualizaciones pues claro cualquier tontería hombre ya sólo haciendo boosting si te pillan ya dos días te quitan dos días de tomar warfare 3 te bajan todos los prestigios que ya tenemos amigos que les ha pasado desgraciadamente y bueno lo dicho si os ha gustado las votaciones están abajo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego